Hoy iniciamos en el marco de la Semana de la Rabio, lo que son las visitas guiadas acá en la fábrica Alto Zono Zapla. Las visitas van a ser en el día de hoy a la mañana y a la tarde y también, bueno, el día miércoles también por la mañana y la tarde. Muy contentos por estas nuevas visitas. La verdad que siempre los cupos se llenan por unas cuestiones de seguridad de la fábrica. Tenemos cupos limitados de 20 personas. La verdad que contenta porque la gente siempre responde a este tipo de actividades. Tenemos una guía que va a estar acompañando todo este recorrido y una persona de la fábrica Zero Zapla que van a contar un poco lo que se hace actualmente y lo que se hacía en el pasado y conocer un poco de la historia de los palpaleños que tan marcada está por Acero Zapla. Tengo la responsabilidad, digamos, de ser el representante de las relaciones institucionales de Zapla, de Acero Zapla ya hace algunos años y esta es la tercera visita que realizamos en esta fecha, tercer año consecutivo a propuesta del municipio para grupos pequeños, es una fábrica grande y que requiere algunas condiciones de seguridad para que visiten nuestras instalaciones como todos los años, digamos, en esta fecha que es tan importante para Palpalá. Nosotros somos responsables, guardianes de esta parte de la historia. Acá se ha forjado parte de la industria nacional, la primera planta de acero 100% nacional. Vine porque tengo muchos, qué sé yo, muchos recuerdos por empezar el haber venido a una escuela que era la Nacional 34 y funcionaba acá dentro de la fábrica. Mi jardín era una casilla de madera. Acá la fábrica fue siempre algo referente de Palpalá. Hemos crecido con la fábrica, el pito de la fábrica, cuando salían todos los trabajadores, que trabajó mi papá, mis tíos, que fue algo realmente hermoso, que nunca tendría que haber dejado de funcionar. Eso es, son recuerdos para mí muy gratos. No querés salir, querés que los ojos se te queden pegados ahí en todos los lugares, ver la gente cuando salía de la fábrica en bicicleta, me emociona. Gracias.